¡Viva! Recorriendo aguas chilinas en busca de Miguel Graz, el valiente Miguel Graz. Como su huacán se batió, le volaron medio cuerpo y en el mar se sentó. Adiós, Tana, bella palma, adiós, alguien que la oré, ya se fue tu hijo querido, no lo volverás a ver. Adiós, Tana, bella palma, adiós, alguien que la oré, ya se fue tu hijo querido, no lo volverás a ver. ¡Viva! 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 Señorina, el bravo espartano, defendiendo tu patria murió, Miguel Grau, valiente peruano, en el Huaca se mortalizó, y se lima por mi pregunta, dígale que preso estoy. Que alguien quiera rescatarme, que tal cabrón de Chile estoy, adiós está una bella palma, adiós sabe que la oré, ya se fue tipo querido, no lo volverás a ver, adiós está una bella palma, adiós sabe que la oré, ya se fue tipo querido. No lo volverás a ver.